Hola Jueonas y Juegonas y bienvenido un día más a mi canal Dark Chiquen8 y a este capítulo 9 de GTA V si tío si GTA V bien salto de cabeza me encanta empezar así los vídeos vale pues en el capítulo tres chicos hicimos un pequeño trabajito a Lester y bueno reventamos a la cabeza de alguien con un móvil y también ayudamos a nuestra esposa a salvarla de la policía robando un coche de policía matando al policía atropellándolo incluidos a veces así como el que no tiene la cosa y ahora pues llegamos aquí a Lester que nos va a mandar una misión nueva que ya vamos a empezar con el tema de los robos porque necesito dos millones para pagar al mafioso en ese antes de que nos mate a mí y a mi familia llegamos allá Lester tío aquí venga para irte trabajo creo que ahora llevamos a Franklin puede ser o estaba ya aquí no me acuerdo tío ¿Qué tal es esta lugar? La fábrica de vestido Haciendo un trabajo no me requiere a hacer nada aparte de pagar las tarjetas Ya, escucha, veoy Chs, 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 ¿qué tienes? El Jesus Grail No, no, no lo es, la verdad es que no Ya no queda ninguno, contó Dios será el protagonista del GTA IV, el que ha dicho el ultimo pues vale ¿porque no llamamos a Franklin, tío? a tu colega le enseñase como se roba y eso el Little Potola, ¿sabes? vaya manera de decirlo Little Potola el FIB es el FBI básicamente lo que pasa es que aquí para que no pusieran trabas lo cambiaron, le pusieron FIB en vez de FBI ¿tú dices? uy dios uy dios casi le doy un coche de policial a Leo ha faltado muy poco vale éste el tío, estoy impresionado es el puto amo vamos a robar una tienda nos van a enseñar a robar una tienda primero pero vamos a empezar por lo cutre y luego vamos a lo grande uy casi verás mira que hay un aparcamiento listo para robar la tienda a ver que robó una joyería vea la joyería una joyería vea la joyería dice esto cámara oculta de las gafas muy bonito, sí hola que hombre hello porque me dices hello y saltas para atrás como con miedo vale, ahora vamos a hacer el trabajo primero para salir airosos vamos que cojones ah vale ah conducta de ventilación hablemos con la de pendiente hola cielo que tal lo que tal no 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 Muy bien Gracias por la información Claro tío, hasta luego, vámonos Y ya está Ya ha hecho todo el trabajo, ¿sabes? A Lester Uy, perdona Estamos en medio Uy, iba a sacar a Lester del coche y tirarlo, ¿sabes? Menos mal que me da cuenta Me tengo que montar el coche en serio para poder ir allí Vea la parte de atrás y busca como subir al tejado La parte de atrás, ¿qué es? Supongo que se refiere aquí, ¿no? ¿Había unos andamios? Creo recordar que había unos andamios Ahí está Parece allá Ya voy tío, quiero... Vale, pues no me dejes Quería aparcar bien, pero bueno Vale Hola ¿Están encargado? Le voy a abrir la cabeza, ostias Están hablando de Trevor, ¿eh? Climb up it and see if you can get to the roof They kept tabs on him for a while Needed to, uh... Know that he didn't blame me Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? I'm on the roof I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates There should be a unit above the store No, no, the air conditioning roof unit Anonymous child remains on the highway They only knew what a sick puppy they had on their hands Hey, I'm going No se cual es el de la joyería Ah, ese de ahí No, será ese que está ahí cerrado Supongo, ¿no? No se Exacto, era aquí No lo imaginaba, eh Por como está todo cerrado así con vaches y tal Hey, I see the vents Yeah, I'm looking at the relay Can you get any higher? ¿Que suba más alto? ¿Que dices, tío? Todo lo más alto que puedo subir, loco Tengo que ir al punto amarillo Ah, vale, ahí arriba Ok Vale, vale, vale Ya voy de este hijo Un momentito Vuelve al coche, vale Te voy a dar toda la vuelta entera otra vez, en serio Joder Hostia puta, este salto es chungo, eh Jaja Creo que quiero bajar Vale, quería usar la escalera pero por lo visto no me han dejado Vamos rápidamente A ver si podemos bajar rápido y hacer la misión porque si no Ya es fácil de decir, tío, pero es que no me acuerdo del camino Eh... Es aquí, vale Es por aquí Tiene que bajar por la escalera o dejarme caer más bien, ¿no? Vale Vale, así sí Vale, esto está ya, chicos, esto está Vamos para abajo Y ya estamos aquí, al pie de calle Y ya estamos en el coche ¡Bien! ¡Hala! Vamos de aquí antes de que me vean ¿Que pasa, Dester? Que no quiero música, coño Falca de Steve, venga Cuidado que voy ¡Eh! ¿Qué te pillo? Jajaja Paso que voy Si Vale, hay que empezar por las citrinas del centro, ¿no? Un golpe Un golpe Bien, vamos a ayudar a Franklin ¡Jajaja! Lo convierte en un profesional, ¿sabes? Porque tiene talento Si la cagas está muerto otra vez, ¿sabes? El chistaco que ha soltado a la Ilester Mira el cocheazo que haya marcado, ¿eh? ¡Joder! ¡Hola! Gracias, mujer A ver qué hacemos Claro Vale ¿Por dónde entramos? Vamos a hacer el chivés ¡Esto es un buen lugar para mirar! Un hacker puede disablar las cámaras La cantidad de tiempo depende de su habilidad El alarma va a operar en la misma ventana La estrategia de exit es más o menos la misma para ambas opciones El driver que te pones, por supuesto, va a generar algunas bicicletas Te vas a salir de la casa y te vas a ir a la nueva tonelada de subway Están buscando la del Perro de la freeway Y te vas a perder a los policías en allí Y te encuentras un truco en el río de LS ¡Ok, quiero a mi amigo Franklin en el camino Él puede manejar una bicicleta A lo loco o con cautela Creo que lo vamos a hacer con cautela, ¿verdad? Vamos a ir con cautela Por si acaso Hay dos, o este o este Venga, este Aunque cobre más, me da igual Pistoleros Tajada 14% Ojo Pistolero me da igual Me puedo matar yo a los tíos y ya está El hacker necesitaría uno bueno Voy a coger este Que no es ni muy bueno Ni muy malo Es una cosa media Prefiero este Sí, vamos allá Reputación, perdón Tu reputación Están muertos, tío Es verdad Se perdió la reputación el día que morí Si digo a todo el mundo que estoy vivo otra vez Se va a liar parda Misión completada A ver, los personajes Están disponibles en el modo de... Eso me da igual ¿Y ahora qué? Ah, estoy llevando a Franklin para el trabajo Tío, ¿qué pasa, loco? No te imaginas, ¿no? ¡Hola, tío! Así que, todavía hay una preparación que tengo que hacer Siguiente por un tiempo Mi amigo Lestro va a estar en contacto con los detalles Pues vale Ya Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué misión tengo disponible? Ninguna ¿Son interrogaciones? Tengo esto que no sé qué es exactamente Pero es un loco si de eso no puede haber interrogación ¿Veis? Eso sería con Franklin, que es lo verde Pero no tengo nada que hacer No tengo que ir a ningún lado de nada, ¿no? Pues habrá que esperar a ver que me mandan Supongo que me llamarán o algo Este coche que está de aparcado, ¿eh? Pero bueno, me ha llevado este porque ya me ha mandado Bueno, ¿qué? ¿Me mandáis la siguiente misión, por favor? No me la mandan, ¿eh? Ahí está El simulador tiene una acción del puerto de los Santos Comenta en persona de seguridad, así que atacar Ah, vale Tenemos que ir al HSSA, ¿vale? Conseguir el camión, ¿no? Vamos para allá Completo misiones preparatorias para reunir el equipo para el golpe Cuando haya obtenido el material necesario se desbloqueará el golpe principal No me he acordado de esto Pues vale ¿Dónde cojones está eso, tú? Aquí abajo Venga, vamos para allá, chicos A ver si da tiempo al menos a robar el camión Vamos a robar un camión Bien Vamos preparando el golpe, ¿eh? Vamos preparando el golpe Y ya cuando esté todo preparado Pues hacemos el golpe Básicamente A ver qué tal nos sale A lo mejor no sale como el culo y morimos Pero bueno He contratado al mejor equipo del mundo Pero tenemos un equipo medianamente bueno No es el más malo Pero tampoco es el mejor Está muy lejos, ¿o qué? Está un poco tomado por el culo, creo, ¿eh? Esto Como siempre Ahí vamos Hola, señor camionero, ¿qué tal? ¿Qué acojona que esté? Uy Casi le rojo Hola Siempre me confundo cuando vienen estos iconitos No sé, por la derecha o por la izquierda, tío Y es por aquí, ¿eh? Sí Muchas veces cojo el camino que no es Venga, tío Que ya estamos ahí Creo que el camión que hay que robar Es el que acabo de adelantar, ¿eh? Creo Uno como este No, como el otro Es por aquí Y ahora es por acá Y aquí es Bueno, aquí no es Es un poco más adelante Venga, estamos ahí ya, chicos Ya que se me ha llegado Hay que robar el camión Roba y entrega Una furgoneta De Bug Stars Vale De bichos estelares, ¿no? O estrellas de bichos O algo así Vamos a robar la furgoneta Eh, la, 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 la Hola Eh, sí, tengo algún problema A esta segunda vez me voy a poder hacer esto Vale Vale Muy bien Vale, tío Y obviamente este Que está cargado y tal, ¿vale? Hasta luego Bueno, se supone que tengo que robar la furgoneta Así que Joder Tiene un coche de policía Por cada De esto que había En serio No, no, porque bajo no había Bueno, viene ahí La, 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 la Pasa de largo El coche de policía Ha pasado de largo ¡Qué bueno! ¡Hasta luego! Hostia, qué bueno Ha pasado de largo la policía Qué bueno Sigue detrás mía, ¿eh? Pero ha pasado de largo Así un puntazo Un rollo en plan Si no paso O sea, si no te pasamos de largo No te, no consigues nada Estiendo a una calle Que no tiene salida, ¿verdad? Hostia, puta Qué mal rollo esto, ¿eh? Estoy yendo a un sitio Que no hay salida Y esto es más lento que todo No voy a escapar de la policía En la vida, esto, ¿eh? Que no se parte la valla, ¿really? Yo ya me iba, tío Hasta luego No pidáis refuerzos, ¿eh? Por favor Me escaparé de la policía Con una furgoneta de mierda, tío Es que lo veo bastante complejo, ¿eh? Yo me quiero poner a disparar Porque si no se van a poner Tres estrellas Cuatro Y se va a liar pardísima Y van a venir el helicóptero Y se va a liar parda Así que Mejor no disparar A ver si puedo salir De los muelles estos Asquerosos Y irme a la ciudad ya Y meterme en algún lado Es que corren más que yo Los pocos coches, tío De policía Es imposible que yo Escape con una furgoneta de mierda Parece que voy a escapar Fíjate tú Pero no es que tengo que frenar Porque si no Pasa esto ¡Eh! Me he escapado He matado a una tía ahí Pero igual Me escapo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Uf! Casi Hay que aguantar, chicos Venga ¡Uy, Dios! Me lleva a la furgoneta ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! No sé si irme para abajo Para arriba Porque, no sé Coche de policía Tampoco hago Hay un coche de policía allí Que no sé si va a venir para acá Vale, parece que no ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vaya, ya está! ¡Joder, enseguido! ¡Hasta luego! ¡Venga, va! ¡Joder! En serio Os doy la vuelta Porque está por atrás Y al final Me marca el caminero por arriba Y otra vez por abajo Me está tocando Me está tocando la moral ¿O qué? Estás cachondeando de mí, ¿verdad? Ahora Vale ¡Maldito GPS! Se ha cachondeado de mí ahí Dios, que lenta en la furgoneta, tío Y si tengo que escapar en esto Vamos a morir, vamos Os lo voy avisando Nos van a matar más de una vez, ¿eh? Seguro, segurísimo, tío Vamos allá Voy a dejar la furgoneta en su sitio Para completar esta misión Y ya dejamos el capitulín por aquí En el siguiente capítulo Pues iremos completando El resto de misiones Para robar Y robaremos, obviamente ¿Cómo tiene que ser? Estoy muy loco Ya lo sabéis Ahí O freno un poquito Pero un poquito solo Dos horas para que coja la curva A la furgoneta Verás tú para escapar con esto Que se supone que cojo motos y tal Pero bueno, esto es para ir a atracar ¿No? Empecé en primer lugar ¿No? Para pasar desaparecidos Ya hemos llegado Dios Gracias ¿Y dónde hay que aparcar esto? Aquí, debajo del puente este Pues madre Toma ya Así soy yo Misión superada Ya tenemos la primera parte De la misión hecha, ¿no? La primera de los materiales, digamos Ahora me tienen que mandar la siguiente Eh, mi coche que estaba ahí que aparcamos La bomba no está Vale Allí está la misión HS Vale, tenemos que ir hasta allí Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a Dejarlo aquí cerca de un coche así molón Este mismo Tío, no quería que el camión me diera aquí por culo Pero vale Vale, chicos, vamos a dejar aquí Este coche mismo robaré Para ir allí, total Y le daremos caña Vamos a guardar la partida Si es que recuerdo dónde era el teléfono Aquí Guardado rápido Aquí por supuesto Por supuesto Y listo ¿Vale? Así que nada más, chicos Venga, la chica noche Se despide este capítulo 9 Si no recuerdo mal De GTA V Y como siempre os ha gustado Por favorito Si os he suscribido Siguiente capítulo Pues continuaremos preparando el golpe A la joyería Y si da tiempo Pues lo haremos Así que hasta el próximo Adiós, chicos Adiós Adiós Adiós